¡Hola, chicos! ¡Ups! ¿Dónde está mi chico ruidoso? ¿Dónde está mi principito rico? El sonajero no funciona. ¿Qué hay del dinero? ¡Oh! ¡Es como su padre! El dinero es el mejor juguete. Las monedas son tan relajantes. ¿Verdad, pequeño? El inventor del Puppet. Patrimonio neto actual, 700 mil dólares. Tengo que pensar en algo increíble. Puedo sentirlo. Un poco más. Debo calmarme. ¿Un calmante antiestrés? ¡Oh, sí! Mi creación está lista. Lo llamaré el Puppet. ¿Conozcan al rey de los calmantes para el estrés? ¿Quién quiere un nuevo Puppet? ¡Yo! ¡Es como un sueño! ¿Puedo tener un par? La manzana y el dinosaurio. ¡Me encantan! Nuevo patrimonio neto, mil millones de dólares. Una inversora de tecnología. Patrimonio neto, un millón y medio de dólares. Un robot personal. ¡Al baño, por favor! Cepilla mis dientes. Con pasta de dientes dorada para hacer brillar mis dientes. Una lengua dorada con un diamante. Salón, por favor. Necesito cambiarme. Está bien. No está mal. Programador. Patrimonio neto, dos millones de dólares. ¡Oh! ¡Es hermosa! ¡Hola! Date un gusto. Yo invito. ¡Oh, perdón! Solo un momento. Necesito agua. Eso está mejor. Ahora puedo seguir durmiendo. Me siento mucho mejor. Solo un segundo. Había flores en alguna parte. ¡Excelente! Estas son para ti. ¡Toma! ¡Oh, eso es tan dulce! ¡Gracias! ¿Qué? ¿Estás en una cita mientras duermes? ¿Y no conmigo? ¡Eso es todo! Cariño. Voy a hacer que te arrepientas, infiel. ¡Qué pesadilla! Estas son para ti, cariño. Conozcan a Freddy y a Sean. ¿Cuál de ellos es realmente millonario? ¿Qué piensas? Cuéntanos en los comentarios a continuación. Aquí está la respuesta. Cuenta cuánto valen todas sus cosas. Luego comenta a continuación y dinos si acertaste. Y chicos, yo voy primero. Suscríbete al canal. Comenta a continuación qué millonario te gustó más. Y haz clic en Me Gusta y en la campana. Seguro que este es el millonario más triste de la lista de Forbes. Aquí está la caja fuerte. ¡Oh, oh! ¡Oh, super millonaria! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¿Qué? ¿Este es el cactus más caro del mundo? ¡Oh! Aquí hay algo mejor. ¡Dinero! ¡Más! ¡Oh, oh! ¡Atrapado! ¡Súper millonaria y super policía! ¡Son verdaderas heroínas! ¡Casi estoy en el objetivo! ¡Casi! Cariño, limpia tu habitación. ¡Mamá, no interrumpas! ¡Sí! ¡Gané! ¡Soy el campeón! Cariño, ¿puedes callarte? ¡Para! ¡Aquí tienes, mamá! ¡Está bien! ¡Puedes gritar todo lo que quieras! ¡Director creativo de Apple! ¡Patrimonio neto! ¡1.8 millones de dólares! ¡Dame una nueva idea, pelota! ¡No puedo pensar en nada! ¿Qué debemos hacer? ¿Hacer los teléfonos aún más delgados? ¡No! Necesito un bocadillo para alimentar el cerebro. ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya sé! ¡Calcetín es Apple! ¡Excelente! ¡Patrimonio neto! ¡Sí! ¡1.9 millones! ¡Oh! ¡La batería se agotó! ¡No! ¡Un influencer famoso! ¡Patrimonio neto! ¡1.9 millones! ¡1 millones de dólares! ¡Hola! ¿No? ¿Qué tal, chicos? ¡No! ¿Qué? ¿Perdí un suscriptor? ¡No, no, no! ¡Tengo que detener esto! Una canción divertida sobre mi elegante vida. No, no ayuda. Firmaré un truco de magia. Eso impulsará mi cuenta. No, nada funciona. Mi millón de suscriptores me están dejando. Paquete para ti. ¡Guau! ¿Qué es? Mis juguetes favoritos. Y un billete de lotería. Veamos. No, no tuve suerte. ¿Qué es? Tengo todos los últimos Puppets. Definitivamente necesitas este juguete para aliviar el estrés. No, no lo quiero. ¿Aceptarías un boleto de lotería en su lugar? Oh, claro. Gracias. ¡Guau! Veamos. Perdí de nuevo. Coca-Cola y palomitas de maíz, por favor. Aquí tienes. Y un boleto de lotería extra. ¿Lo quieres? Tengo muy mala suerte. Está bien. ¡Guau! Gané un millón de dólares. ¿Qué? Eso no es justo. ¿Viste eso? ¡Qué suerte! Millonario accidental. Queremos tratamientos, por favor. Para mí y para Sir Richard. Quiero una coleta desordenada y un secado de cabello para Sir Richard. Richard el perro. Patrimonio neto mil millones de dólares. Una manícura para mí y para Sir Richard. ¡Gracias! Hemos terminado. Nos la pasamos genial. ¿Verdad, Richard? ¡Paga! ¡Gracias! Volveremos el mes que viene. Hola, ¿tomaré un café, por favor? Billy el codicioso patrimonio neto. 1.2 millones de dólares. Veamos qué puedo criticar. El mantel. Los utensilios. ¿Es real esta flor? Aquí está su café. Espera. Vamos a ver. Esto es más pequeño que una porción normal. Y no está lo suficientemente caliente. ¿Me estás estafando? ¡Lo siento mucho! Aquí tienes un postre gratis. Discúlpanos, por favor. Ok. Así el codicioso Billy nunca gasta ni un solo centavo. Y chicos, suscríbanse al canal, denle me gusta al video y hagan clic en la campana. No se pierdan los divertidos videos nuevos de Wuhu. ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Feliz!